Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es irnos al principio del documento, vámonos con la barrita de scroll, y vamos a pasar el corrector ortográfico que es algo fundamental que hay que hacer siempre mientras estamos trabajando o al final de trabajar con un documento de texto. Entonces, la mejor forma es pasar la herramienta ortografía, está aquí en herramientas ortografía, e ir uno a uno mirando si son correctas las palabras que nos sugiere como erróneas. Si os aparece el idioma que no está en español tendrías que ir a la página de librografía descargar el diccionario en español. Entonces, vamos a ir mirando palabra por palabra. Como decía, si no tenéis el diccionario instalado por casualidad, pues tendríais que iros al navegador web y tendríais que descargarlo e instalarlo. Hay una página de LibreOffice que es de extensiones, que se llama extensions.libreoffice.org, y en esa página podéis buscar, por ejemplo, el Spanish Bell Checker, que es el diccionario en español, y descargaros la última versión que haya por aquí, y lo instaláis. Luego existe otra herramienta, que es la herramienta de gramática, que fijaos, la voy a enseñar, la tengo yo aquí instalada. Son estos botones de aquí, y en realidad yo la uso más cuando tengo la autocorrección activada, que es este botón de aquí. Esto normalmente viene activado por defecto, ¿no? Entonces, cuando tú tienes activado lo que sucede es que todo lo que no le cuadra al programa, pues te lo, por ejemplo, aquí pone esencialmente, quería decir esencialmente, ¿no? Entonces, si tú aquí ves que está mal, pues puedes directamente escribirlo a mano, o normalmente puedes darle botón derecho y elegir la palabra que tú querías que fuera. Esto lo puedes hacer uno a uno mientras escribes, o lo puedes hacer al final del todo con la herramienta ortografía. Y como digo, cuando tienes la activación, cuando tienes la herramienta de gramática, lo que sucede es que también te va a corregir cosas que tienen que ver con el género, el número, con problemas de gramática, básicamente. O sea, que estoy viendo que yo la tengo como desactivado. No sé si es porque he instalado la última versión hace unos minutos, y quizás se me haya desactivado esta herramienta. Pero esta herramienta hay que instalarla, hay que descargarla igualmente, que se llama LanguageTool, es una herramienta gramatical para muchos idiomas, y además cuando la instalas probablemente tengas que instalar también Java. Esto te lo va a decir el programa. Cuando lo vayas a instalar, de hecho, voy a hacer una cosa, la voy a descargar y la voy a instalar luego. Si no recuerdo mal, se instala desde... Me parece a mí que no me funciona ahora mismo porque tiene que tener algún problema. Se instala desde herramientas gestor de extensiones. Entonces aquí en el gestor de extensiones es donde se ven todas las cosas que tú has instalado. Entonces tengo aquí el LanguageTool, que por algún motivo no me está funcionando. Pues no sé, quizás lo quite luego, lo veré. No me voy a poner a hacer eso, pero sí os lo menciono. Y de paso voy a aprovechar para mencionaros también que si tenéis alguna duda con LibreOffice, tenéis el manual online que está en la página gel.libreoffice.org, que aquí está todo lo que podáis dudar o necesitéis ayudas sobre cualquier programa de LibreOffice, ya sea el de hoja de cálculo, el de procesador de texto, cualquiera, aquí con el buscador lo vais a encontrar. Tendréis varias formas de acceder a él, podéis acceder por programa, me imagino, documentos de texto, aquí viene como un índice en el cual puedes buscar. Pues yo necesito ayuda con cómo se hace la revisión ortográfica. Pues te das aquí y empiezas a leer, ¿vale? Aquí está todo. Venga, podemos hacer la revisión ortográfica, aunque sea un poco tedioso. Yo le voy a quitar esto. Me voy a ir para arriba del todo. Y le voy a dar a esto. Y cuando me empiece a decir, por ejemplo, que la palabra unelma no la conoce, pues le tengo que decir que ignore cada vez que aparezca. Entonces le voy a decir ignorar todo. Luego el apellido del chico, pues ignorar todo. Todo lo que sea en inglés, yo le voy a decir ignorar todo. Por si en algún momento lo vuelva a encontrar. Esto, por ejemplo, está mal escrito en inglés. Habría que coger y ponerle una jota. Ignorar todo. Esto también está mal porque en inglés furniture nunca es plural. Esto juraría que también está mal. Ya me hace dudar. Vale, entonces seguimos. Ignorar todo. Ignorar todo. muchacha. Esta primera parte que está toda en inglés es muy pesada. Vale, todo lo que sea. Ya empezamos aquí. Y estética sin tilde. Pues nada, tenemos que decir corregir todo. Cada vez que encuentre la palabra estética sin tilde la corregirás. Esto es tóxico y fácil de aplicación. Pues nada, corregir todo porque es muy probable que se haya merchandising. Esta por ejemplo es que no la tiene el diccionario pero está bien escrito, entonces la vamos a añadir. Añadir al diccionario. Materiales con la tilde mal. Pues corregir todo. Compañía sin tilde. Corregir todo. Esto, ignorar todo. Cuando sea un nombre en inglés podéis elegir entre añadirlo al diccionario o ignorarlo. Igual. Nogal, Mapple, Cerezo. Vale, Mapple es Arce. Entonces en este caso, que él seguramente habrá escrito muchas veces Mapple, lo que vamos a hacer es un buscar y un reemplazar. Es decir, vamos a darle un momento a cerrar porque creo que las dos cosas no se pueden hacer. Ah, pues sí se puede. Mira, sin cerrar esto le vamos a decir editar, buscar y reemplazar. Le vamos a decir, a ver, búscame en el documento todas las veces que ponga Mapple y sustituyemelo por Arce. Y le voy a decir, reemplazar todo. Y él me dice que se reemplazó una vez. Vamos a ver si por casualidad también lo tiene en mayúsculas. No, vale. Pues en este caso solo lo diría una vez, pero podría haberlo tenido muchas más veces. Y ya está. Seguimos con la corrección ortográfica. Bueno, aquí ha pasado algo extraño. Yo creo que al utilizarlo, otro se ha vuelto un poco loco. Ya no tengo muy claro por dónde seguir. Vamos a darle aquí. El botón este también es el de corrector ortográfica. Es el mismo. Venga, ignorar todo. De vía, pues corregir todo. Económicos, corregir todo. Por día, pues podría corregir todo. La propiedad. En el caso es que esto no tiene por qué ser mayúsculas. Esto está mal. Hay que ser así. Material, corregir todo. Anglomerados, corregir todo. A ver, es que este chico no era español. Por eso tiene tantísimas faltas. Bastante mérito tenía. Microdibujos, lo puedes añadir si quieres. Como te dé la gana. Puedes poner así, corregir todo. Materiales, corregir todo. Mecanización. Realice. Elegimos aquí cuál es la correcta, porque no es realiza. Si no realice, corregir todo. Aceite. Pues aceite, no debería estar en mayúsculas. Pero bueno, vamos a decirle corregir todo. Esencialmente, corregir todo. Esto debe ser un nombre de alguna obra. Tizidanzas. Ignorar, ignorar. Ignorar, ignorar, ignorar. Técnica, corregir todo. Imágenes, corregir todo. Render, después añadir. Porque esto es una palabra que no tiene. ¿Quiere continuar desde el principio del documento? Sí. Ya hemos terminado de corregir la ortografía. Vale, vamos a decir que ya está. No estoy 100% con que esté toda. No sé por qué ha habido una interrupción. Pero bueno. Para guardar, o le dais al disquito, o le dais al archivo guardar, o lo que yo suelo hacer es comando G. Control G en Windows, perdón. Estoy acostumbrado al Mac. Y a continuación nos vamos a ir a la página 2 y ahí vamos a escribir el encabezamiento. Entonces, en el encabezamiento lo que vamos a escribir es la palabra proyecto Unelma. Le voy a quitar el rojo. Y lo que vamos a hacer es, si os fijáis en el PDF original, él tiene puesto con un color gris el nombre del proyecto a la izquierda y a la derecha el apartado en el que se encuentra. Entonces, fijaos que os dije en el primer vídeo que el encabezamiento es común para todas las páginas. Con lo cual, si tú quieres que algo varíe en el encabezamiento, es porque no puede ser un texto normal. Fijaos que aquí pone fases de planificación, pero si te vas a otro apartado, como este, lo que pone es propuesta final. O si te vas mucho más para arriba, en otro apartado, pondrá otra cosa. Aquí, por ejemplo, pone proceso de creación. Entonces, ¿por qué va cambiando automáticamente el texto? Pues va cambiando porque hemos utilizado un texto que no es texto normal. Le voy a dar una vez a la tecla tabulador, que esto me va a separar un poco el texto. Y aquí, en lugar de escribir a mano cualquier cosa, que esto no tiene mucho sentido, puesto que sería igual en todas las páginas y tiene que ir variando, lo que voy a insertar es lo que llamamos un marcador. Un marcador o un campo son textos que van variando. El más sencillo de entender, por ejemplo, es el número de página. Si queréis, por ejemplo, ver el número de página para entender el concepto, pues nos podemos ir aquí mismo. Le voy a quitar también el color que le puse antes. Aquí le voy a decir automático. Voy a borrar este texto. Y lo que voy a decirle es que inserte el número de página. Aquí abajo hay un apartado específico, insertar el número de página. Entonces, fijaos, cuando un texto es un texto que va variando, él lo inserta como con una caja gris. El hecho de que se vea gris aquí, aquí pone la página 3, va variando, él solito sabe que ese es el número de página y tiene que variar. Entonces, no quiere decir que luego se vaya a imprimir o se vaya a ver en gris. Igual que obviamente no se van a ver estas cosas así, ni estas líneas grises, ni nada. Cuando tú le das aquí al botón este de previsual la impresión, previsualizar, te va a salir el numerito, lo veis, en negro, normal y corriente. Que por cierto, para que esté centrado, lo que vamos a hacer es mirar el estilo de párrafo que tiene, que se llama pie de página. Y vamos a decirle que queremos modificar este estilo de párrafo. Fijaos que el programa es súper listo, porque cuando tú le pones algo dentro del pie de página, ya él automáticamente le tiene asignado. En otros programas tendrías que hacerlo tú, el estilo que se llama pie de página y tal. Entonces te vas al apartado de alineación y le dices que lo quieres centrado, así de sencillo. Este estilo de párrafo de pie de página, si os vais al apartado de organizador, fijaos que hereda de uno que se llama cabecera y pie. Vamos a hacer una cosa, como ambos, tanto la cabecera y el pie, son de color gris, no la cajita esta, esta cajita vamos a ignorarla, sino el número en sí, que viene de color negro, pero debería ser de color gris, lo que vamos a hacer es buscar el estilo cabecera y pie, está por aquí. Se supone que al haber utilizado algo en el pie, ya todo lo que está utilizado me aparece aquí. Y le voy a decir modificar, y le vamos a decir el color de la fuente, en efectos tipográficos, el color de la letra. Ahora, le vamos a cambiar a un gris claro. Creo que es gris claro 2. Le vamos a dar a aceptar. ¿Qué conseguimos con eso? Pues ahora mismo me deja un poco sorprendido, porque debería haberse cambiado y no se ha cambiado. No sé si es que he hecho algo mal. Sin estilo de carácter. Igual es que esto es una cosa que hay que tocar antes de manipularla, porque como yo he estado manipulándolo con el color rojo, eso es lo que se llama una modificación manual, eso ya hace que... Ahí mira, hay que darle como doble clic aquí y doble clic aquí. Y es como que hace que tenga que volver a aplicar el estilo, porque se ha vuelto un poco tonto por haberle tocado yo ponerle el color rojo. Pero vamos, si le das doble clic y le aplicas el estilo, como veréis, al haber cambiado el que se llama cabecera y pie, se ha cambiado todo. ¿Esto por qué viene con un estilo que comunica con este y con este? Bueno, pues porque como son cosas que pueden ir relacionadas, si le quieres cambiar el color, la tipografía, o ambas van en cursiva, o lo que sea, pues cambias este, y se está cambiando tanto arriba como abajo. ¿Entendido? De hecho, vamos a terminar de explicarlo de cómo se pone aquí la automatización esta, que se hace desde insertar, campo. Dentro de los campos, el más famoso es el número de página, que viene aquí, y luego hay otros como la fecha, la hora, el título, en la serie de campos, que estos, por supuesto, tú los puedes, como decirle al programa, qué es lo que tiene que poner, hay otros que son automáticos, como la fecha, el número de página, y luego hay otro que se llama más campos, que nos deja elegir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este panel? Pues tenemos que decidir que queremos añadir un campo del tipo que él considera capítulo, y que lo que queremos añadir es el nombre del capítulo. ¿Por qué lo llama capítulo? Bueno, pues porque él considera que cada uno de los apartados del trabajo es como un capítulo. Esto puede ser por una mala traducción, o bueno, sí, porque quizás sea el nombre correcto. Entonces, cuando tú le dices que quieres un campo del tipo capítulo, lo que te va a hacer es que aquí te va a poner el nombre del capítulo. Vamos a decir el nombre del apartado de este trabajo. Porque podríamos ponerle el número, o el número del capítulo, o el número y el nombre, pero en este caso solo queremos el nombre. Esto es una pequeña introducción, ya vosotros si queréis investigar, investigáis más. Entonces, como veis, hay muchísimas cosas que se pueden tocar. Simplemente hay que decirle insertar. Esto del nivel, ahora luego lo comentaré un poco por encima, es por si tú necesitas poner algo que sea de nivel 2 o de nivel 3. Es decir, de las jerarquías que hemos definido antes de título 1, título 2, título 3. Lo digo porque si os estáis preguntando cómo sabe el programa, cuáles son los apartados de trabajo, pues es muy sencillo. Los apartados de trabajo le hemos dado a la jerarquía título 1. Entonces, cuando tú le dices que te ponga aquí el nombre del capítulo, él mira cuántas veces has aplicado el título 1 y él considera que cada una de esas veces que lo has aplicado es el comienzo de un capítulo. Así de sencillo. Lo del nivel 2 es para que él te pusiera, en lugar del nombre del capítulo, el del subapartado. Y eso quiere decir que cuando empezara un apartado te pondría un nombre de apartado, pero cuando la página tuviera el subapartado te pondría el nombre del subapartado. Bueno, le decimos insertar y habrá aparecido aquí un texto con una caja gris. Entonces, ya podemos cerrar. Os recuerdo que la caja gris no es que se haya imprimido así, es que significa simplemente que ese texto es variable. ¿Lo ves? Cuando tú le das a previsualizar se va a ver bien. Es variable. Y cuando tú te vayas a otro apartado del trabajo, pondrá resumen y aquí pondrá hoja de identificación y aquí pondrá memoria del proyecto. Eso va a ir cambiándose. ¿Cómo hacemos que esto se vaya para la derecha? O sea, bueno, hay dos maneras. Si yo le diera otra vez a la derecha tabulador, podría funcionar. Pero la forma, en realidad, más correcta sería diciéndole que este tabulador, por si no lo sabéis, los espacios de tabulación son como un chicle, que tú lo puedes estirar y tú le puedes decir que esto esté más estrecho o más ancho. Y la forma más correcta lo puedes hacer desde esta regla manualmente, pero la forma más correcta es hacerlo desde el estilo de párrafo. Entonces, esto a veces me ha fallado alguna vez. Vamos a ver si ahora funciona bien y no nos da ningún problema. Vámonos al estilo de la cabecera, que es este. Lo vamos a modificar. Lo vamos a decir desde un apartado que hay en este estilo, en todos los estilos, que se llama tabuladores, lo que vamos a hacer es eliminar estos dos tabuladores que vienen de regalo y vamos a insertar nosotros un tabulador del tipo derecha. Es decir, derecha quiere decir que el texto va a estar alineado a la derecha. Esto es un poquito más profundo, no tengo tiempo en este vídeo de explicarlo todo, pero esto es la alineación del texto, al centro, a la izquierda. Ahora mismo está alineado a la izquierda, con lo cual el tabulador lo que hace es que esté a una distancia concreta alineado a la izquierda. Pues yo le digo que esté alineado a la derecha y que la distancia sea 15,6. Y le digo nuevo. He añadido un tabulador a 15,6 cm alineado a la derecha y le voy a decir aceptar. Esto lo que hace es que la parte de la derecha del texto coincide con el 15,6. Esto se mide manualmente o a ojo y lo vas probando. Si queréis comprobar, la diferencia es que si yo, por ejemplo, le hubiera dicho en lugar de 15,6, yo lo borro. Le digo, por ejemplo, 14. Le digo derecha. Espérate, voy a borrar. Voy a decir derecha, 14. Le digo aceptar. Lo que hace es que este espacio de tabulación, que es como un chicle, me lo va a poner con el lado derecho del texto a 14. Como digo, esto también se puede manipular manualmente. Tirando esta cosita. Pero yo lo voy a dejar como estaba. Voy a darle a control Z y lo voy a dejar así. Ya tenemos el encabezamiento. Ya tenemos el pie. Ahora vámonos al apartado fases. El apartado fases es esto. Es que hay un sitio en el trabajo en el que él tiene puesto fase 1, fase 2. Entonces, claro, esto él lo tiene puesto manualmente. Pero para aprender a usar el programa en condiciones, aquí mira, primera fase, segunda fase. Lo suyo es que esto lo convirtiéramos, esto de aquí, en una lista numerada. Es decir, una lista numerada es cuando pone 1 o lo que sea, 2, 3, lo que sea. ¿Por qué? Porque si algo de esto va cambiando, se cambia solo, ¿no? Y también porque... Sí, porque puedes cambiar en cualquier momento la palabra o puedes cambiar el color o lo que sea. Entonces vamos a aprender y así de paso aprendemos cómo se hace listas numeradas. O sea que esto es un ejemplo un poco más avanzado de cómo se hace una lista numerada. Entonces, las listas numeradas o las listas con viñetas, es recomendable siempre hacerlas con un estilo de lista. Como siempre, todo se puede hacer o manualmente. Espérate, voy a buscar el apartado fases y termino antes. Fases de la planificación. Esto es aquí, ¿no? Vale, pues... Lo dicho. Aquí hay un apartado que se llama estilos de lista. Y en realidad vienen de regalo unos cuantos, les voy a decir que me muestre todos los estilos. Hay listas de viñetas y hay listas de números. Las listas de números, aunque se llamen de números, no tienen por qué ser de números. Los pueden ser 1, 2, 3, o puede ser la típica lista de A, paréntesis, B, paréntesis, C, paréntesis, o números romanos y tal. Pero vamos a crear un nuevo estilo aquí, que es lo más correcto, que se va a llamar fases. Y dentro de este estilo lo que vamos a decirle es personalizar. El nivel 1. No me voy a poner a explicarte todo esto ahora porque es un poco complejo. Pero digamos que las listas tienen también como jerarquía apartado y subapartado, ¿no? Entonces tú puedes tener una lista que sea 1, 1A, 1B, 1C, 1A o 1.1.1. Entonces por eso viene aquí visualmente cómo va a quedar la lista. Nuestra lista en principio es numerada, con lo cual aquí en lugar de elegir A, B, C y tal, ni primero o segundo, vamos a hacer nosotros 1, 2, 3. Iniciar en el número 1, como es lógico. Es muy importante que tenga pulsado esto, aunque viene por defecto, muy importante que esté pulsado. Y la vamos a aplicar para que esté en negrita. A ver, para que lo entendáis, yo creo que lo que voy a hacer es darle a aceptar directamente. Y le voy a decir, a ver, déjame ver el PDF, proceso de ideación y documentación, planificación general del proyecto. Entonces, para que lo entendáis, voy a ponerme aquí y le voy a dar doble clic aquí. ¿Lo veis lo que ha pasado? Que le sale un 1. Si me pongo aquí, le doble clic, le sale un 2. Si yo cojo todo esto y le doy aquí, me van a salir los numeritos de la lista numerada. Esto es lo que se llama una lista numerada. Si tú quieres, por ejemplo, que el numerito esté en negrita, pues esto no lo puedes coger así tan fácilmente y seleccionarlo. Se puede seleccionar y tal, pero lo más inteligente no es eso. Lo más inteligente es editar este estilo y decirle que a este numerito, que es el 1, 2, 3, le meta un estilo de carácter. ¿Qué estilo de carácter? Pues ya el programa te trae un estilo que se llama muy destacado, creo que es, que es la negrita. Destaque mayor se llama. Esto depende de si estáis en Windows o estáis en Mac. Cuando debéis aceptar o aplicar, veréis que lo que ha sucedido es que le ha puesto el numerito en negrita. Por supuesto que tú le podrías crear tu propio estilo, y si lo quieres en rojo, creas un estilo con el color rojo y te saldrá en rojo. Si lo quieres con otra tipografía, pues se lo puedes cambiar en el estilo de carácter. Recordad que estos son estilos de carácter, no de párrafo. Luego, ¿qué más? El antes y el después. Tú en el antes y el después puedes poner lo que te dé la gana. En el después hay un punto, y por eso cada numerito tiene un punto después. Si yo le borro el punto y le doy a aplicar, en el numerito después no habrá nada. Y en la previsualización, fijaos que en el nivel 1 tampoco le sale el punto. En el nivel 2 y en el nivel 3 sí, porque eso no lo vamos a tocar en principio. Pero si lo quisieras tocar, tendrías que configurar todo esto para cada nivel. Es así. Nosotros lo que sí le vamos a poner en después es la A voladita, esta A, y la palabra fase y dos puntos. De manera que cuando tenga un 1, pondrá primera fase, segunda fase, tercera fase. Y eso es lo que vamos a hacer. Y le doy a aplicar y fijaos lo que sucede. Que la lista numerada, en lugar de ser un 1, 2 y 3, pone primera fase, segunda fase, tercera fase. Pero claro, ahora hay que corregir todo lo referente al espacio que aparece por la izquierda, a la distancia que hay desde la palabra fase hasta el comienzo de lo siguiente. Tened en cuenta que en una lista numerada, en una lista con viñetas, siempre va a haber un espacio de tabulación automáticamente después de lo que sería el numerito. Esto es lo que vamos a decidir si lo queremos así o no. Se hace desde el apartado posición. Y en el apartado posición, igual tenemos que estar en el nivel 1, que es lo que estamos modificando. Y tenemos que decir, alineada a 0. Voy a ir dándole a aplicar para que entendáis qué hace cada apartado. Alineada a 0 centímetros significa que la sangría de izquierda, que se llama así, esté a 0. Es decir, si quieres que se separe más, pues le darías 1 centímetro y se separará. Si quieres que no se separe nada, le das 0 y no se separa nada. Alineación de la numeración de izquierda, pues sí. Esto viene por defecto. Y que después de los dos puntos haya un tabulador, pues esto lo decidimos nosotros. Muchas veces, normalmente suele haber un tabulador, pero yo le puedo decir que haya un espacio simple. La ventaja del tabulador es que es un espacio chicle, con lo cual lo puedes hacer que haya más distancia o menos distancia. Pero nosotros le vamos a decir que haya un espacio simple, como si le hubiéramos dado la barra espaciadora. Entonces le doy a aplicar y detrás de los dos puntos es como si le hubieras dado la barra espaciadora. ¿Por qué está esto sangrado hacia adentro con este pedazo de hueco? Bueno, porque por defecto aquí viene a sangrar 1,27. Si yo le quito esto, si yo le doy menos, por ejemplo le digo 0,5, el sangrado se mete para adentro. Y si le pongo 0, directamente no hay sangrado. ¿Vale? Pues para este trabajo, esto es lo que queríamos y esto es lo que hemos conseguido. Ok, pues esto mismo creo que en el PDF aparece en la página siguiente, proceso de creación física. Entonces nos vamos a ir a la página siguiente y vamos a hacer simplemente todas las líneas. Vamos a hacer una selección de, con cuidado, de todas las líneas y le vamos a aplicar este mismo estilo. ¿Qué pasa? Que las listas numeradas, a menos que le digan lo contrario, él considera que de aquí, la 8, pasa aquí, la 9. Entonces tienes que decirle de alguna manera que reinicie la numeración. Entonces la manera más sencilla que hay de hacer esto es ponerse aquí. Y cuando estás trabajando con listas, te salen aquí abajo unos botones. ¿No os veis? Y si le das a ver. Aquí pone insertar, entrada sin número, alternar, reinicio de... Añadir lista. Hay un botón que es reiniciar la numeración. No. Es este, va a ser que está como un poco mal explicado. Alternar reinicio de la numeración. No sé. Se pone en un idioma un poco extraño. Pero lo que hemos hecho es como decirle, bueno, mira, esto cumple los mismos criterios de lista que fases, pero ya no va conectada con la anterior fase, con la anterior lista. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a seguir para adelante y vamos al apartado que se llama ficha técnica, con lo cual vamos a darle a control F y vamos a buscar ficha. Ficha técnica, aquí. Está en la página 16 de 22. Y aquí vamos a buscarla también para que entendáis qué es lo que vamos a hacer. También le voy a dar a control F porque si no, no lo voy a encontrar. Esto es lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Entonces, para hacer la ficha técnica lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con tablas. Vamos a meter una tablita. Una tablita que tiene dos columnas, una y dos, y tiene siete filas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y la siete, me la estoy inventando, no tengo muy claro dónde está. Fijaos que hay unas líneas blancas muy finas, por si no las veis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vale. Pues lo dicho. Vámonos a insertar la tablita. Esto es muy sencillo. No sé por qué esto no está en una página nueva. Vamos a darle a control Enter. Ahora sí. Y aquí donde pone ficha técnica, creo que hay que borrarlo. A ver. Sí, efectivamente, esto hay que borrarlo. E insertar aquí una tabla. Le damos a tabla, insertar tabla. Y le decimos que queremos una tabla que se llama, le podemos poner que cambiar el nombre si queremos aquí. Lo que no se puede poner son espacios. Ficha técnica. Le decimos dos columnas y siete filas. Le damos a activar también que no nos divida la tabla, por si por alguna casualidad algún día esto se mueve entre páginas, que no nos lo divida. Aquí hay unos estilos de tabla, por si yo quisiera que la tabla ya viniera con unos colorines, o sea, así. Pero le voy a decir que en principio no. Lo voy a hacer yo. Y luego hay cosas más avanzadas, como por ejemplo que la tabla tenga encabezado, pero esto no lo vamos a explicar en este vídeo. Bien, en principio me vienen unas líneas grises, que no sé si las veis bien. Si yo le quito lo de los caracteres invisibles se ve bastante mejor la tabla. Así que voy a trabajar de momento así. Voy a ir copiando y pegando todo el texto de esta tabla aquí. Así de vago soy. Que lo voy a hacer así. Voy a hacer que esto... Este me da un poco igual donde vaya, pero va a ir ahí. Uh, un segundito. Ah, eso sí. Si hacéis un control C de un PDF, al pegarlo lo tenéis que pegar con pegado especial. Pegado especial sin formato. Porque si no te lo va a traer con la tipografía o con alguna cosa que se va a liar. Entonces yo directamente me sé el atajo de teclado, que en mi caso en Mac es... Comando mayúsculas... Es comando mayúsculas alt-v. Son cuatro teclas las que hay que pulsar. En Windows será parecido. Entonces yo lo que voy haciendo es pegándolo. Vale, voy a coger esto así. Y esto lo voy a poner aquí. Y aquí... Esto sin la viñeta, ¿vale? Voy a cogerlo sin la viñeta. Porque la viñeta se la voy a poner después yo. Esto lo que voy a hacer es que lo voy a copiar del tirón a ver qué es lo que me sale aquí. Y esas viñetas las voy a borrar y le voy a dar a Enter, ¿vale? O sea, aquí sería como acabado de aceite de anés. Si tenéis alguna duda de lo que estoy haciendo, le voy a dar aquí a caracteres invisibles para que veáis que aquí hay un Enter, un Enter y un Enter. Me he comido una línea. Esto no va aquí. Esto va aquí. Esto lo que hago es que le doble clic para seleccionar una palabra. No es para uso exterior. Vale, si tenéis alguna duda le dais de nuevo a caracteres invisibles y veis si la vida al entrar en los sitios correctos. Vale, pues ya he copiado todo el texto. Vale, pues ya he copiado todo el texto. Vale. y ahora que tenemos el texto vamos a meter aquí la imagen desde el botoncito de insertar imagen que está aquí me lío pues nada insertar imagen pero la imagen vamos a ver porque la imagen esto vamos a dejar para el final porque las imágenes las tenemos que convertir todas a formato png esto lo voy a dejar para el final vamos a darle formato al texto dice selecciona todas las cedas de la primera columna excepto la superior pues vamos a coger todo esto arrastramos y desde la barra de herramientas de tabla que estará por aquí debajo que es esta barra que te va saliendo otra cosa buena este programa es que según con lo que estés trabajando la barra de abajo te va saliendo sola va cambiando vamos a cambiarle el color de fondo de las celdas a gris claro 5 pues esto está aquí color del borde color de fondo de las celdas pues aquí elegimos el gris claro 5 y ya está de color gris y ahora vamos a dar el ancho de la columna 1 entonces pues igual teniendo seleccionado esto o creo que simplemente teniendo el cursor en esto hay un botón que se llama propiedades de la tabla que es éste no y aquí una de las cosas que tiene es el ancho de las columnas por defecto cuando crees una tabla todas las cosas que saldrán del mismo ancho pero aquí tú puedes modificar y decirle que el ancho de la columna 1 sea 5 con 5 el de la columna 2 automáticamente se reajustará ahora vamos a crear un estilo de carácter llamado fila y columna de la cabecera y le vamos a decir simplemente que el tipo de letra sea negrita y le vamos a decir simplemente Dice, heredar de ancla de nota al pie Esto no tengo ni idea de dónde lo ha sacado Uy Esto me está a mí dejando sorprendido Vamos a decirle que lo herede Tipo de letra, negrita No, espérate, aquí hay algo que está fallando A ver, y si yo selecciono por ejemplo esto Y le digo nuevo Ah, heredar de sin estilo Uy, espérate, que no le he puesto nombre Vale, ahora sí No le he puesto nombre, tendría que haberse llamado Fila y columna de cabecera No, lo que ha pasado es que Bueno, pues Al crear el estilo Si yo solamente le quiero poner que sea negrita Y no quiero poner nada más Es mejor tener seleccionado De lo que quiero partir Porque es que si no me va a recomendar La Time News Roman Y no quiero Entonces Fila y columna de cabecera Le doble clic Y ahora a todo esto Le aplico el mismo estilo Y en teoría Estaría así De momento no se parece mucho Pero yo creo que es porque le falta un estilo de párrafo Cuando vayamos a darle un estilo de párrafo Esto cogerá un poquito más de forma Entonces Dice Seleccionando la celda superior de la segunda columna O sea, esta Si yo arrastro Solo selecciono el texto Pero si le doy un poquito más Selecciono con cuidado Lo que es el fondo de la fila De la celda Y le voy a aplicar Perdón Igual que antes Aquí A ver si lo encuentro Color de borde Aquí Esto es Gris claro 3 En la columna de la derecha Selecciona las celdas En las que el texto Aparece con viñetas Y aplicar el estilo de lista Viñetas O sea Que yo mire aquí Cual tiene viñeta Que prácticamente es todo Y yo aquí le diga Viñetas Vale Pues yo creo que Selecciono esto con cuidado Voy a meter la foto Vale Entonces Para meter la foto Voy a coger solamente La imagen esta En concreto De la tabla Porque es que si no Me voy a hacer un lío ¿Cuál es la imagen De la tabla? Esta Voy a hacer una cosa La voy a abrir en Photoshop Aunque esto No hace falta que la hagáis Vosotros Porque yo lo que tengo pensado Es convertir todas A A PNG Con Con un programa Del tirón Con Adobe Bridge Pero claro Si la meto en JPG Ya luego os explicaré Que Que no es conveniente Entonces lo que voy a hacer Rápidamente Ups Esta foto tiene muy mala calidad Es que simplemente La voy a guardar Como Como PNG Y terminamos antes De hecho Le voy a poner de nombre Tabla Y ya está Solo voy a hacer eso Cierro Cierro Y ahora que está convertida A PNG La voy a insertar aquí Vale Le voy a decir Insertar Una imagen Le voy a decir En el desktop Que me ponga Las imágenes Del ejercicio 1 Que se llama Tabla Y esta imagen Tiene que estar Ancho a 10 centímetros Con lo cual Si le doy doble click Si le doy doble click Aquí en anchura Es que no quiero Que me la deforme Como era esto Mantener proporción Y le digo 10 Vale Es ligeramente más Espera Te dice de ancho Si De ancho Vale Bueno Esto ya va cobrando Un poco de forma Ahora dice Selecciona Todas las celdas De la tabla Y desde la barra Tabla Aplica Central Verticalmente Selecciona Todas las celdas De la tabla Pues nada Vamos a hacer así Arrastramos Y desde la barra Tabla Aplica Central Verticalmente Se refiere a este botón ¿Qué hace esto? Mirad Lo vais a ver claramente Con la palabra Mantenimiento Y con la palabra Materiales Cuando algo está En una celda Que le queda grande Tú le puedes decir Que esté alineado Arriba Que esté alineado Abajo O que esté alineado Al centro Entonces Esto es básicamente Porque cuando Las celdas Sean más altas Vayan creciendo Un poco El texto No vaya como Para arriba O para abajo Sino que se quede En el medio Eso es lo que se llama Alinear verticalmente Dice Pulsa las propiedades De la tabla Y desde la pestaña Borde Pulsa sin bordes Pues venga Vamos a darle aquí Y desde la pestaña Borde Le decimos Ningún borde Esto es como para Comenzar A ponerle bordes Y posteriormente Haz un clic En el centro Del recuadro Para indicar Que quieres modificar Las líneas interiores De la tabla Es decir Como que tengo que hacer Aquí en el medio Para que se forme Esta cruz Y le voy a decir Que todas las líneas Digamos Internas De la tabla Sean de color blanco Y de anchura 0.5 Entonces tengo que decir Estilo de línea Sólido Color Blanco Y ancho 0.5 Muy fino Que se llama Y desactivo La casilla Sincronizar Ajá Bueno Voy a darle aquí A aceptar Para que entendáis Lo que está pasando Que no sé Si os habéis dado cuenta Pero se le han puesto Las líneas interiores De color blanco Y Vuelvo a lo mismo Le voy a dar aquí Dice Desactivando la casilla Sincronizar Aplica los siguientes Valores de separación Vale Esto básicamente es Voy a volver a seleccionar todo Esto es para que Las celdas Tengan unos espacios Por dentro Que haga que el texto No esté tan pegado Aquí a la izquierda Entonces Sincronizar Es básicamente Para que estos Cuatro Campos Pongan la misma cifra Entonces Como no quiero que sea así Si yo le digo Cero con cuatro Se me van a separar Por el lado izquierdo De cada celda ¿Veis? Se me separa Cero con cuatro Si le digo Por la derecha Cero con tres Se me va a separar Por la derecha Todo Cero con tres Es como márgenes internos De la celda En verdad Y nada Le voy a decir Que por arriba Quiero Cero con tres Y por abajo Cero con dos Y le doy a aceptar Y ya esto Empieza a coger forma Es la razón Estos márgenes internos De que se vea más bonito ¿No? Cada una de las celdas Y ahora dice Modifica el estilo De párrafo Que se llama Contenido de la tabla Cuando tú escribes algo Un segundito Porque aquí hay algo Que no me cuadra mucho Es que yo creo Que esto tiene un enter Aquí o algo ¿No? Sí ¿Y lo demás está bien? Sí ¿No? Vale Cuando tú escribes algo Dentro de una tabla Automáticamente El programa Le asigna A todo lo que estás escribiendo Un estilo de párrafo Que se llama Contenido de la tabla De manera que Si tú quieres Que lo que esté dentro De la tabla Se vea modificado En tipo de letra O en tamaño de letra Se modifica este estilo Y directamente Se le cambia A todo el contenido De la tabla Entonces Lo que vamos a hacer Es cambiarle En este estilo En el apartado Sangría y espaciado Le vamos a cambiar El interlineado Un poco Y le vamos a decir Que sea fijo Esto del interlineado Fijo Es para casos Muy particulares Como este En los que quieres Que haya un poquito más Un poquito menos De separación Entre línea Y línea Entonces tú le escribes Aquí a manita Cuánta separación Quieres que haya Le voy a poner 0,4 centímetros Y veis Lo que he hecho Es que he menguado El interlineado Un pelín Y por último En flujo de texto Tiene que estar Todo desactivado Pero esto ya viene Desactivado Por sí Y ya está O no No Ahora tenemos que decir Selecciona la fila Diseñador Completamente Y define la altura De esta fila Mediante el botón Vale Pues diseñador Venga Esta fila Por lo que sea Es un poquito Más alta Entonces ¿Cómo se le cambia Manualmente La altura A una fila? Pues con el botón Derecho Le decimos Tamaño Altura De la fila Y le ponemos Un centímetro Esto hace Es muy poquito Pero que tú le puedas Poner realmente El alto Que te dé la gana Y esto mismo Hay que hacerlo Con esta fila Botón derecho Tamaño Altura De la fila Un centímetro Y ahora dice Asigna altura De 0.80 A la fila Del encabezado Pues venga Cogemos esta Y le decimos Tamaño Altura 0.80 Y dice El resto De las filas A ojo Observando el PDF Original Vaya Pues entonces Eso quiere decir Que me tengo que fijar En este Y a ojito Te pones aquí Y tiras un poquito Para abajo Esta igual Pues es a ojo Es a ojo La que no debo tocar Es ni esta Ni esta La de la imagen Pues también parece Que tiene un poquito Más por aquí Y la de mantenimiento Pues también Tiene bastante más Vale Pues yo creo que ya está Cuando hagamos una cosa Bastante importante No os olvidéis nunca De control G Por favor Vea el apartado Cronograma Inserto una tabla De 11 columnas Y 13 filas Pues venga Control F Buscamos Cronograma Y aquí debajo de esto Y aquí debajo de esto Tenemos que asegurarnos Que estamos con cuerpo de texto Aquí vamos a insertar Una tabla De 11 columnas Esto se va a llamar Cronograma 13 filas Si os preguntáis Que estamos haciendo Pues estamos haciendo Esto Vale Y dice Nómbrala Como cronograma Y activa No dividir La tabla En varias páginas En la fila superior Selecciona todas las celdas Y escribe el texto Correspondiente Hay que combinarlas Vale Lo que vamos a hacer En principio Es combinar Todas las celdas De la primera línea No puede ser Vale Ya he entendido Lo que quiere decir Es que hay que poner Todas estas Combinarlas Como con Con la tabla De aquí abajo Aquí hay un botón Que se llama Combinar celdas Combinar celdas Esto lo que me hace Es que me lo combina todo Vale De manera que yo luego Vaya a poder mover esto Sin ningún problema Esto Bueno No voy a molestar En moverlo ahora Luego lo moveremos Seguramente con números Que es más fácil Desde la tabla Estoy enredando A ver si consigo Encontrar una tecla De manera que se mueva todo Ahora que toca Toca escribir los textos Entonces yo voy a hacer lo mismo Copio Aquí Control Mayúscula Alt V De aquí Aquí hay un Enter Pero este Enter No es un Enter De momento Aquí la palabra Fases Aquí hay que poner Uno Le doy a la flecha Hacia la derecha Dos Tres Estoy dándole al cursor Del teclado Sí Esto Como también Parece que yo En la lista numerada Solamente Voy a copiar Lo que sería La palabra Que viene aquí No os preocupéis Porque quede todo ahí Súper aplastado Porque eso Lo vamos a corregir Enseguida Montaje de patas Chapeado Montaje 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 Del cajón Marquetería Terminación Y aquí abajo Proceso de diseño 15 horas Ah pues aquí habrá Seguramente Que combinar así Del tirón Y pegar aquí Vale Pues nada Vamos a poner esto Un poco en orden Manteniendo pulsado Control Aumenta a ojo El ancho De la primera columna Mira que yo estaba Buscando la tecla No la encontraba Y es control O sea pulsando la tecla Control Lo que haces es que puedes Manipular una columna Y que todas las demás Se reajusten automáticamente Escribe el texto Escribe el texto correspondiente Y puedes moverte entre celdas Empezando los cursores Aplicar el estilo Fases Ves tú Esto Hay que coger todo esto Y aplicarle el estilo Fases Y darle a reiniciar Aquí hay que ponerse En la primera Y darle a reiniciar Ahora hay que seleccionar Todas las celdas Y darle a lo mismo Que le dimos antes De alinear Central verticalmente Cada vez no se ha notado mucho Porque son muy estrechas Pero luego se notará Dice Aplica el estilo De carácter Fila y columna De cabecera A los textos Correspondientes Es decir Fila y columna De cabecera Se refiere Para que esté en negrita Con lo cual Para que esté en negrita Habrá que coger este Y el estilo de carácter Este A esto Ahora hay que dárselo Y dárselo también Y que más hay negrita Las palabras fase Nada Ya está Vale Y ahora vamos a las propiedades De la tabla Que eso Estando en cualquier celdas Tú le das a este botón Y te salen las propiedades De la tabla Lo que vamos a hacer Es de la pestaña Borde Vamos a pulsar El borde exterior Es este Borde exterior Y todas las líneas Interiores Vamos a seleccionar Un estilo de línea Sólido Anchura 0.75 El que pone fino Y color Y color gris Claro 3 Y vamos a hacer Lo mismo que hicimos Antes Vamos a darle un espacio A cada uno De las celdas Para que por la izquierda Sea 0.40 Derecha 0.20 Superior 0.10 Fijaos que yo voy dándole A la tecla de tabulador Para pasar De campo a campo Y aquí 0.10 Vale Ya esto tiene otra forma ¿No? Selecciona las celdas Con número Y desde la barra De herramienta superior Asigna Alinear Al centro Las celdas Con número Son estas Lo que vamos a hacer Es en lugar De justificado Vamos a decir Alinear Al centro Que parece que no hay Diferencia Pero si la hay Vale Repite esto mismo Con las celdas Fases Y proceso De diseño Vale Puesto bastante claro Es que esto No tiene que estar A la izquierda Estas son las típicas Cosas que las estamos Haciendo manualmente Que no es lo mismo Están a la izquierda De la celda Que al centro De la celda Seleccionar las celdas Primera Segunda Total Y vamos a decirle Que todo esto Desde el panel Propiedades Porque esto es una Manipulación manual Le vamos a decir Que tenga sangría Antes del texto 0.20 Esto es la sangría Por la izquierda Por la izquierda Que es esta Vamos a decir 0.20 Lo que pasa Que esto tiene Una alineación Justificada Y en algún momento Habría que ponerle Una alineación De izquierda Aquí se me ha ido Vale Dice repite esto mismo En la celda Tiempo de trabajo Aquí Hay que ponerle También 0.20 Espérate Porque escoger Estas dos Decirle Alineación De izquierda Y escribirle Aquí 0.20 Vale Pues cosas que podemos ir haciendo Por ejemplo Con la tecla Control Poner esto A nuestro aire O sea En plan A ojo Más o menos así Un poquito más Vale ¿Qué más? Darle color A las celdas Entonces Con cuidadito Desde aquí abajo Los colores son Gris 3 Gris 5 Y rojo Claro 2 Pues son El gris 3 A ver Este es en oscuro Este es en el gris 5 Gris Claro 3 Gris Claro 5 Vale Pues este es el 3 A ver Sí Y este igual Ahora Gris Claro 5 Son estas Y estas ¿No? Sí Fijaos que cuando ya lo he elegido una vez Solo con darle un clic Ya se pone Y ahora Tenemos que ir La tediosa labor De ir rellenando esto Con el color que se llama Rojo Claro 2 A ver Rojo Claro 2 Está aquí 1 2 3 4 5 Es el quinto Vale 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 Ya tenemos Formateada la tabla Vamos a ver Que más falta Dice Ajusta la altura De las dos filas superiores Y la inferior A ojo Pues a ojo Eso quiere decir Que me ponga aquí Y haga así A mi aire Y aquí igual A mi aire A ver Aquí lo que estoy haciendo Es un poco enseñaros Que hay dos maneras de hacerlo Con numeritos Como hicimos antes En la tabla anterior O a mano Como acabamos de hacer ahora Haz lo mismo Con la anchura De la primera columna Seleccionar todas las columnas De los números Y asegurarte que tienen La misma anchura Aplicando distribuir Vale Para que esto quede todo Perfecto Lo que hacemos Es que le decimos Botón derecho Tamaño Distribuir Las columnas Uniformemente Y así Se estropea Es que yo creo que aquí Lo que está pasando Es que yo creo que Las celdas De los números No pueden llevar Aquí hay algún error Estas celdas No llevan Esto creo Claro De la izquierda Y quitaré los bordes Aplicando desde la barra De herramientas Vale Esto lo que está pasando Es que esta celda Si que tiene bordes Entonces Le tengo que decir Desde la propia barra De herramientas Tabla Que también está por aquí Le digo Borde Ninguno ¿No? O es desde aquí Ninguno Y en teoría Cuando yo le dé aquí A imprimir Ya no se debería ver ¿Lo veis? Cerrar la previsualización Esto Lo voy a repetir Por si acaso Se ha quedado mal Es tamaño Distribuir columnas Uniformemente Y yo creo que Con la tabla Hemos terminado Seleccionar la celda Quitar un estilo De párrafo nuevo No Ya está Venga Pues continuamos